Una vecina del barrio, avísame, de que el marido de mi hermana la había llevado a la casa de ella al patio y que estaba muerta, me dijo, porque tenía marcas en el cuello de que estaba horcada. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿La encontraste y qué hiciste? Fui hasta donde estaba mi hermana y la vi, que estaba ya muerta, porque ella estaba muerta. Y después avisarle a mi papá. Fuera. ¿Qué creen que pasó? Que él la horcó. ¿Ella vivía con su pareja? Sí. ¿Y quién es él? Julio Hacha. Julio Miguel Hacha. ¿Él estaba preso, puede ser? Sí, estaba preso. ¿Por violación? Por violación. Él no terminó de cumplir su condena, lo largaron después que violó a una nena de cuatro años y ahora me viene a matar a mi hermana. Justicia no va a haber. Justicia por la justicia no va a haber. Ya no es la primera vez que pasa. La justicia no existe. ¿Tienen idea de dónde, Rita, tienen idea de dónde está él? ¿La policía logró detectarlo? ¿Tener alguna pista? No, nada. Todavía hasta el momento nada. No sabemos, no. ¿Victoria tenía hijos? Dos nenas. Una de ocho años y una de cinco años. ¿Y la relación con esta persona? No tenía hijos con él. ¿Pero hacía mucho tiempo que estaban juntos? Hace tres años. Hace tres años ellos eran pareja y él estuvo detenido. Ella lo conoció después que estuvo detenido. Salió firmando, no firmó más. Lo busca la policía por no haber firmado más la condicional y ahora por lo que hizo. Pero ¿cómo puede largar a una persona que viola a una nena de cuatro años sin cumplir su condena con libertad condicional? ¿Estaba en libertad condicional? Él está en libertad condicional. ¿Desde cuándo, sabés? Del año pasado. Y se peleaban como todas parejas, pero no, hasta ese límite nunca pensamos. Él se fue del barrio, se fugó, no hay ningún dato de eso. No, cuando el vecino empezó a socorrerle a mi hermana, que ya no había nada que hacer, cuando el vecino se da vuelta, él ya no estaba más, salió corriendo. Como estaba, se fue corriendo. ¿Y no crees en la justicia, Rocío? Nunca hubo justicia. Nunca hubo, a mí me mataron mi hermano, nunca hubo justicia. El que lo mató anda en la calle como si nada, sigue matando. No hay justicia, porque si hubiera justicia no lo hubiesen largado por violar a una criatura. La justicia no existe en Santa Fe. Justicia nunca hubo, por nadie. ¿Qué temés a partir de ahora? A nada. Con esta persona en libertad, por ejemplo. A que se le dé por venir y lastimar a su familia. Bueno, esta es la historia.